La deuda se arrastraba desde 2005 y en 2013 habían firmado un convenio en el que acordaban el pago de 146 millones de pesos para cancelar el déficit. Entre las formas de cancelación de ese pasivo se incluyó una parte que se abonaría en dinero y otra mediante la entrega de tres inmuebles ubicados en La Floresta, Solimar y El Pinar. Las negociaciones se habían realizado entre el directorio de ANCAP, que presidía en ese entonces Raúl Sendik, y la intendencia que encabezaba Marcos Carámbula. Sin embargo, el 16 de septiembre de 2016, las dos partes firmaron un nuevo acuerdo de pago a los efectos que la intendencia canaria pudiera saldar la deuda generada por el incumplimiento del acuerdo original suscripto en noviembre de 2013. Pero en la práctica hubo diferencias de interpretación en alguna de las cláusulas establecidas y la intendencia de Canelones, ya bajo la administración de Yaman Duorzi, entendía que con un pago que se acordó en 47.2 millones de pesos se cancelaba la totalidad de la deuda. Sin embargo, ANCAP argumentó que con ese pago la intendencia cancelaba solo la deuda por incumplimiento del convenio de 2013 y que daba una diferencia pendiente. La empresa que presidía Marta Jara consideraba que todavía había deudos por otros consumos realizados, documentados en 2014, y por lo que se debían abonar 9.7 millones de pesos. La falta de consenso hizo que el 28 de febrero de 2020, ya terminada la anterior administración de ANCAP, llevaran el tema a la justicia e iniciaran una demanda contra la intendencia de Canelones para poder cobrar lo reclamado. En agosto de 2022 y tras pericias contables realizadas, una sentencia definitiva de primera instancia amparó la demanda y condenó a la intendencia a pagar la suma aproximada a los 10 millones de pesos más reajustes e intereses. De inmediato, la intendencia de Canelones interpuso un recurso de apelación contra esta sentencia, pero sin éxito. El 24 de mayo de 2023, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia. Esto determinó que la Comuna Canaria interpusiera un recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia y que fue desestimado por la Suprema Corte de Justicia el pasado 23 de febrero.